Entra para casa y no me sofoques. ¿Pero no lo ves? ¿No lo estás viendo? Que en todas partes tienen que decir algo por culpa de tu padre. Si no te fueras, no te llaman. ¿Qué le ha ido usted contando a la del Cris Pulo? Yo nada. ¿Tú crees que no se sabe todo en el pueblo? Yo nada digo. No por ti, no por mi hijo. ¿Qué más vergüenza pasaría yo de contarlo que vosotros de hacerlo con sentido? ¿Pero tú lo oyes? Calla que... Walk in! That should be louder. Like, okay.